En el día de hoy quiero compartir con vosotros esta nueva noticia que quizás muy poquita gente conoce y es que acaba de salir un nuevo pack completamente gratis para Fortnite un pack el cual te estará entregando todo lo que estás viendo y la forma de hacerlo sería muy pero que muy fácil tan solo tienes que ir a tu play una vez que estés dentro verás que tienes dos formas para conseguir este pack una sería posicionándote encima del juego de Fortnite y verás que abajo a la derecha te sale esto de aquí que puedes canjearlo si tienes el PlayStation Plus ese sería uno de los requisitos que te van a pedir sí o sí para poder hacerte con el pack y la segunda forma sería pues entrando dentro del PlayStation Store una vez aquí tienes que irte al buscador y poner Fortnite ya te digo la forma más sencilla sería como habéis visto anteriormente pero bueno si no os aparece tan solo hacer esto que yo estoy haciendo buscáis Fortnite y en la parte de abajo te va a salir este pack vienes por aquí le das a comprar por cero solicitas pedir y pagar no te van a cobrar nada porque pues en este caso ya estás viendo que vale un total de cero le das a jugar y automáticamente una vez que entremos a Fortnite ahora sí nos estará entregando el pack completamente gratis si tienes algún amigo que no juegue Fortnite que tenga el PlayStation Plus pues intenta iniciar sesión con tu cuenta en su plataforma y de esa forma quizás podrás conseguirlo ya os digo es un pack bastante limitado que no todo el mundo va a poder conseguir porque si no tenéis el PlayStation Plus o no tenéis una Play no podréis haceros con ello pero igualmente quería compartir esta noticia para ayudar a toda aquella gente que no lo haya pues sabido y que pueda hacerse con el pack en este caso ya estáis viendo objetos entregados ahí lo tenemos nos lo dan automáticamente esta skin de Vivi Chroma completamente gratis la skin pues la verdad está bastante bonita mola muchísimo la han regalado para esta nueva temporada aquí atrás tenemos la mochila de dibujitos que también está espectacular así que pues mira nos la vamos a equipar equipamos también la mochila y así veis como queda el pack al completo así es como se ve chicos está muy pero que muy guapo así que ponme en los comentarios conocías esta noticia si te ha ayudado y te ha servido el vídeo no olvides dejar tu like suscríbete, activa la campanita y recuerda poner mi código de creador en la tienda Zoco para ayudarme a seguir subiendo más vídeos como este de aquí